Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traemos el avance del próximo capítulo de Sueños de Libertad. Comenzamos viendo a Gemma llevarle a Digna el vestido de bodas, Digna lo ve emocionada, mientras hablan felices al respecto, ven a Jesús tocar la puerta, ellas le abren, y lo primero que éste hace es regañarlas por no estar trabajando y atacar a Digna llamándola interesada, Digna no sabe qué está pasando, y se ve sorprendida al escuchar que Damián le dará la mitad de la empresa, ante los insultos de Jesús, Digna no soporta más y lo golpea, Jesús se va diciendo que lo hizo porque sabe que le duele la verdad. Isidro va a ver a Andrés para preguntar por qué tanto interés por el coche, Andrés dice que su familia oculta muchos secretos, y quería descubrir algo que sospecha antes de la boda, pues es algo que puede afectar a Digna, Isidro le pide que le cuente al respecto, pero Andrés se niega y le pide que no cuente nada al respecto. Gemma intenta calmar a Digna, diciendo que no es para tanto, y que de todas maneras la mitad de la empresa era de Gervasio por lo que es justo que se los devuelva, Digna se niega a recibir esto, y decide que hablará al respecto con Damián, no quiere que Jesús los ataque, además, Andrés y Marta tampoco están felices con la boda y teme que esa sea la razón. Marta va a la tienda y felicita a Carmen por la decoración, además le da algunas sugerencias. Digna le cuenta de la desagradable visita de Jesús a su casa, él se disculpa por esto y le asegura que Marta y Andrés no piensan igual que Jesús, además, a él no le importa lo que piensen, es su decisión y es lo más justo, Digna le pide que no haga el cambio en el testamento, pero Damián responde que no lo hace porque ella vaya a ser su esposa, lo hace por lo que pasó con Gervasio, quiere enmendar su error, Digna le pregunta por qué no lo hizo antes entonces. Marta le dice a Fina que está decidida, y que se irán tras la boda de su padre, por fin serán libres, Fina teme que la gente la critique por no guardar más luto por Jaime, pero Marta dice que no le importa, y que sabe que esto es lo que Jaime quería para ella, ella siempre lo llevará en el corazón sea donde sea, Fina asegura que ella estará a su lado, y Marta dice que serán muy felices lejos de todas las miserias que tienen allí. Digna dice que ella lo que quiere es paz entre las familias, pero Damián responde que él sólo podrá estar en paz cuando haga justicia, Digna le pide que entonces lo hablen con más calma, por ahora, renuncia a cambiar el testamento, él le asegura que lo pensará pero no le promete hacer lo que ella pide, esto de todas maneras le sirvió para confirmar lo generosa que es, eso hace que la quiera más, ahora tiene que ir por el traje de boda, y le pregunta qué tipo de flores quiere de decoración para la capilla, así que ella describe cómo lo quiere. Joaquín le lleva algunos documentos a Isabel, ella nota que algo falta, Joaquín responde que más tarde se lo entregará, pero Isabel sólo le da a media hora, esto molesta a Joaquín, que le dice que se los llevará cuando pueda, no cuando ella mande, Isabel responde que ella sólo intenta optimizar las cosas, pero Joaquín le pide que deje de fingir ser amable, pues todos saben qué clase de persona es, Isabel se enoja de que sigan acusándola en falso, pues asegura que ella no tuvo que ver con el asunto de las tierras, pero no se piensa justificar con quienes ya la condenaron, Joaquín se va molesto, pero Isabel advierte que ambos son víctimas de la misma persona, él debería entenderla, sólo hace lo que Jesús mande porque necesita el trabajo, y a veces es más exigente de la cuenta, Joaquín le pregunta por qué se está excusando con él, pero ella sólo pide comprensión, Joaquín dice que por más que lo niegue, ellos saben que ella estuvo tras lo que pasó con las tierras, y él es muy diferente a ella, Joaquín decide terminar la conversación, pero Isabel le dice que el turno de noche se atrasó en productividad. Andrés le cuenta todo lo que pasó con María a Luis, Andrés menciona que está furioso, no la quiere ni ver y no sabe si alguna vez la pueda perdonar, Luis entiende que María enloqueció al verlo con Begoña, Andrés dice que lo pensó y se siente culpable, él se enamoró de ella por su calidez, pero cuando conoció a Begoña conoció el verdadero amor, Luis dice que entonces María quiso llamar su atención y se convirtió en un monstruo, Andrés piensa que quizás él la hizo así, porque María era diferente, debería haber sido un mejor marido, su amor por Begoña está dañando a todos, debería controlarse, y dice que Luis es muy afortunado por estar con quien ama, por lo menos su historia le trae esperanzas. Joaquín furioso va a reclamarle a Tasio por cambiar los turnos, Tasio responde que le daba lástima Manolo, Joaquín dice que a pesar de eso él le dio una orden, Tasio responde que fue por un buen motivo, Joaquín dice que lo único que hizo fue retrasar la producción del turno de noche, Tasio responde que fue por una reparación de una de las máquinas, Joaquín dice que él no puede hacer lo que le venga en gana, Tasio defiende que deben cuidar a los trabajadores si no quieren perderlos, pero Joaquín se niega a permitir ese cambio, Tasio responde que quien le dará la noticia a Manolo será él, y si le sale mal es su problema, Joaquín exige que obedezca, pero Tasio prefiere tener la conciencia tranquila. Digna ve a Begoña triste mirando un dibujo de lo que se acerca a animarla, ambas extrañan a Julia y Digna le pregunta por su carta, Begoña responde que no le escribió, pero debido a los cuestionamientos de Digna, Begoña le cuenta que Jesús rompió su carta, no la deja llamarla ni visitarla, Digna está furiosa y dice que eso hará sufrir a la niña, entonces le pregunta a Begoña por qué le está haciendo eso, ella responde que es porque no es la esposa sumisa que Jesús desea que sea, Digna le pide que no ceda, pero Begoña lamenta que quien pague esto sea la niña, Digna le dice que esto es muy grave, Begoña pide que no cuente esto, pero Digna dice que lleva tiempo viendo lo mal que la trata, Begoña revela su intento de escape, diciendo que tenía razones para irse. Fina y Claudia hablan de lo estresada que está Carmen, Fina dice que esto se solucionaría si Isabel dejara de presionarla, Claudia al ver a Isabel, decide intentar ayudar a su amiga convenciéndola de darle tiempo. Digna comenta que Jesús es una vergüenza, se alegra de que su hermana no esté para que no se desgraciara viendo en lo que él se ha convertido, esto empeorará con la boda y el cambio del testamento, Begoña le pide que tenga cuidado, Digna dice que ella puede cuidarse a sí misma, y le pregunta quién le hizo esas marcas, sabe que es Jesús y asegura que ella lo solucionará ahora mismo, irá a hablar con Damián, y muy pronto va a hacer que hable con Julia. Isabel se niega rotundamente a dar más tiempo, las insulta y adelanta la hora de entrega. Gemma cita a Luis y a Joaquín para contarles lo que pasó en la mañana y lo del testamento, ambos se alegran con este testamento, pero explotan al escuchar la falta de respeto de Jesús a Digna, Joaquín dice que hay que parar a Jesús antes de que vaya a más, o si no, su madre vivirá un infierno en esa casa. Isabel le cuenta a Carmen de lo que hicieron sus amigas y el adelanto de la entrega, esto llena de nervios a Carmen, cosa que empeora cuando Tasio llega a contarle lo que hizo con los turnos, además, él menosprecia su trabajo, diciendo que ella tiene cursitos para hacer el trabajo, él no, como, Carmen explota ante sus ataques y dejaciones, le deja claro que su trabajo ni es menos importante ni menos difícil que el suyo. Joaquín va a enfrentar a Jesús, quien sigue con sus insultos y ataques, Joaquín le advierte que no se meta con su madre, y al ver que Jesús no para en tierra una daga decorativa en su escritorio, Damián llega y exige explicaciones, Jesús culpa a Joaquín y sigue con sus insultos, Joaquín dice que fue a defender el honor de su madre, Jesús lo llama exagerado, pero Damián le pide que deje de fingir, ya sabe lo que hizo, Joaquín le pide a Damián que pare a Jesús, o no responderá, acto seguido se va. María va a la habitación de Jaime, donde está Gemma, quien se lamenta de su muerte, María lo llama miserable y le cuenta que le reveló todo a Andrés, ahora él ni la quiere ver, ahora ha perdido todo, si muriera no importaría, Gemma intenta animarla. Jesús se sigue quejando de la boda, pero Damián lo calla, le dice que Digna se negó a recibir la herencia, casi lo había convencido, pero con sus acciones le hizo reafirmar su decisión, Digna heredará la mitad de su patrimonio, Jesús enfurece, Damián exige que trate a Digna con el máximo respeto. María está escribiendo una carta de despedida para Andrés, al escuchar a Andrés llegar esconde todo, él busca su cartera y le pregunta si está bien, ella pide dejar las formas, y menciona que se hará a un lado para que sea feliz, ha asumido que no puede retenerlo, respeta su decisión, Andrés se va, así que María firma la carta, y llorando abre un frasco lleno de pastillas. Y así finalizamos este avance, hasta la próxima.